No saben lo que me ha pasado y es que me quedé sin trabajo y me quedé sin nada y ahora estoy viviendo en la calle y pude por lo menos armarme esta carpita y esta camita y aquí me traje estas lamparitas que ven por aquí y esta hamburguesa que tiene una semana pero me he estado comiendo pedacito por pedacito porque me estoy muriendo de hambre. Y no sé qué pasó de un día para otro, lo tenía todo y lo perdí y me quedé sin nada y ahora estoy aquí desamparada, triste, sin comida, sin nada. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay no! Estos barrios, estos barrios bajos que hay disparos, hay disparos por todos lados. Chicos, por favor tienen que dejar su like y para que vuelvan un disparo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está acontecendo? ¿Qué está pasando? Ay no sé, no sé qué pasó. ¡Ah! Ya por favor, esto de vivir en la calle me hace mal. Ay Dios mío, no tengo nada que, no tengo nada para ofrecer y ahora no tengo para encontrar, no tengo para encontrar trabajo, tengo que buscar. Mira, mi ropita ya está toda, ya está toda ahí, sin nada roto de silla. Ay si tuviese amigas, que me pudiesen ayudar a poder. ¡Ay Morita! Morita. Oye, Ale, ¿por qué bajaste del hospital? Ah, es que estaba haciendo unas reparaciones porque tengo trabajo y tengo mucho dinero. Pero, ¿y cómo no te rompiste la pierna? Es que tengo piernas fuertes, ¿sabes? Morita, ese no es el caso, Morita. Quiero saber por qué estás así, Morita. ¿Qué te pasó? ¿Qué es esto? Te cuento, te cuento. Lo que pasó es que me quedé sin trabajo. Me embargaron la casa. La tuve que vender. Y luego de eso me robaron el dinero de la casa. O sea, y me quedé sin ropa para cambiarme. Y esta es la única ropita que me quedé. Y hasta tengo todo roto. Y esto, mira, mi comida. Esta es de hace una semana. Cada semana como un pedacito de mi hamburguesa. Así chiquitita. O sea que una papita es un día, ¿cierto? Exactamente. Ya no sé qué hacer, Ali. Todo se me fue al tacho. Todo el futuro que tenía. Se va a ir. ¿Qué te ha acontecido? No, yo tengo, yo te puedo ayudar en eso, Morita. ¿Cómo me vas a ayudar? Mira, tengo estos diamantes para... Ay, esto, esto no era. Esto, esto. Tengo estos diamantes para ti, Morita. ¿Esos diamantes van a ser para mí? Me vas a apoyar como amigo. Y me vas a, me vas a dar algo para sustentarme y así. Oye, por cierto, ¿por qué esos dos están ahí espiando? Nos vayas a matar. No sé quiénes son ellos dos, ¿ah? Váyase, váyase. No sé quiénes son ellos dos, ¿ah? No sé quiénes son ellos dos, ¿ah? Váyase, váyase. Nos están enfiando. Nos están enfiando. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? ¿Trips? Para que puedas vivir. Sí, para que puedas vivir. ¡Váyase! 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 Ah, tú eras el que estaba haciendo esos ruidos. Tú. No, Morita. No, Morita. Yo no soy. Oye, ¿sabías que por aquí hay muchos ladrones y así que andan disparando y todo ese asunto? Y vivir así en la nada es... Porque se sabe que están atacando. ¡Escúchame! Esa pobre de allá. Se ve que le falta dinero. Me parece que cayó eso. Hay mucha delincuencia. Hay mucha delincuencia. Pantaname a nuestro amigo. A nuestro amigo. Por favor, un like para que vuelva. Un like para que vuelva. ¡Ay, ahorita! Oye, ahorita, ¿cómo te dicen? Oye, esa chica de allá está como muy pobre, ¿cierto? Creo que están hablando de los otros. Pero, 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 Timo. Ese niño que está ahí, ¿no es Ale? No, también es otro pobre. Mira, cayeron estancados. Ya no tienen visitas. Le dijeron niños. Literalmente tenemos más que él. ¿Cómo le explicamos? Morita, ¿tú qué dices? ¿Le pego o no le pego? Espérale. Espérale. ¿Le pego? Y ahorita también. Ahorita también. ¡No, no, no! ¡Primero! ¡No, no! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡No, no! ¡Ahorita también! ¡Que caigan! ¡Que caigan los dos! ¡No! 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 ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Dale! ¡Lo hemos logrado, chicos! ¡Somos victoriosos! ¡Ay! ¡Ay, está acá! ¡Hola, Timo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hago aquí? ¡Ay! ¡Era de pintura eso! ¡Qué se ponen ahí a hacer dragos! ¡Hola, chicos! Bueno, hola Ale, compañero rico. Y hola, mora pobre. Te trajimos unos regalos. Toma. Que son para ti. ¡Eh! Pero me pueden llenar el cofre, por favor. El cofre. Ok. Tenemos el cofre sin problema. Llenesito, por favor. Y si no tienen dinero, venden algo de su casa y me lo siguen llenando. Gracias. No, no te preocupes. El cofre. Oye, morita. Ok. Morita, yo tengo una pregunta, morita. ¿Hace cuánto tú caíste en la indigencia? Te cuento, te cuento, te cuento. Todo pasó. Todo pasó en el momento en que mi grupo de grabaciones en donde hacíamos videos dejó de estar conmigo. Porque era... ¿Cuál era ese? Te cuento. Tenía un amigo que era de Colombia. Se fue a Argentina. Y dejó de subir videos. ¡Oh! ¿Qué será? ¡Qué mal! Y luego el otro, el otro, el otro que compró una moto y... Sí, sí. No te la usó, no te la usó. Inversiones locas, le dicen. Bueno, ese... Qué malas, amigos. Bueno, eso era una historia... Qué malas influencias. Esa era una historia ficticia. Lo que pasó, les comento, pues. Me embargaron la casa porque perdí mi trabajo. Y ya no tengo nada que desolvente. ¡Puedes guardar, por favor, esta pistola de cartón! Ah, bueno, yo guardo. Guarda, gracias. Perdón. Y ahora estoy así en la inmundicia. Y miren, esa hamburguesa de ahí la tengo hace una semana. Cada día, cada papita. Es un día que he comido. Madre mía, qué rico, ¿no? Miam, miam. Ya tiene gusanitos, pero le dan sabor a la hamburguesa. Timo, miam, miam. Timo, 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 timo. Y la explotaron y la explotaron y pusieron una casa ahí media pobre allá al fondo. Es cierto, ¿no? Y además, si ustedes son sus amigos, ¿por qué no nos los llamó para pedirles comida y solamente les pide diamantes? Es cierto, ¿para qué quiere dinero? Oye, eso me huele muy mal, ¿eh? Eso me huele mal. Sí, a mí también me huele mal. Déjame, vamos a por ella. Vamos a por ella, síganme. Vamos, vamos a por ella. Vamos, vamos. ¡Vamos! Qué buen día de trabajo fue hoy, chicos. Miren todos los diamantes que conseguí. Y con eso ya tenemos para comprar muchísimas cosas esta semana. Esto de verdad, de este trabajo, es el más fácil que he conseguido. Por cierto, ustedes se están preguntando que dónde estoy. Pues es mi casa, es mi casa que compré con todos estos diamantes y estas estafas que estoy haciendo. Es muy fácil. Miren, miren qué bonito. Miren mi cuarto, quiero que lo vean. Está súper bonito, ya está todo renovado. Miren mi cuarto, aquí tengo mi ropa cada vez. Miren, más ropa por aquí. Mi lugar donde grabo, edito. Mi estéreo, ¿no? Que ya nadie usa una radio, pero la tengo también, ¿no? Y es increíble todo eso con el trabajo que estoy haciendo. Ay, que soy un genio, soy un experto. Y miren, hasta piscinate. Tengo todo, tengo todo. Soy, soy en la mesa. Aquí está tocando, si no estoy esperando a nadie. ¿Quién es? ¿Quién es? Somos los brositos. ¡Abre! Timo, el repartidor. Somos un repartidor. Somos un repartidor de pizza. Dijeron brositos, nadie nos va a abrir. Somos un repartidor. Eso. Pizza, pizza. Eh, ¿son la pizzería o son los brositos? Porque si son los brositos no voy a abrir. Somos la pizzería, McLovin. Ah, está bien, sí he pedido pizza. Hola. Oye, tienes explicaciones que darnos. Ay. Oye, por cierto, ¿quién es ella? Ah, hola, mucho gusto. Yo fui la que te di dinero. No sé quién eres, pero eres pobre, ¿o no? Eh. ¿Cómo? Puede ser lo que tú quieras, pero ¿quién eres? Si no me dices. Ah, eh, la hermana de Timo. La hermana mayor de Timo. Eso. Un gusto. Tú sí eres inteligente y no tonta como él. Ahí vamos. ¿Pero no eres pobre? Ah, bueno, pues tú entras a mi casa, te invito. Los dos quédense atrás afuera. Vamos. Ah, bueno. Está bien. Bye, chicos, un gusto. Ah, bueno, Timo. Mira, le podemos entrar a la fuerza. No, es mentira. No. ¡Ya! ¡Mi casa! ¡Por favor! Mi casa, mi casa. ¿Qué quieren? ¿Qué vienen a hacer? Nos había dejado por allá. No tenemos explicaciones. ¿Qué explicaciones quieren? Necesitamos explicaciones, Morita. Ay, lo que pasa es que estaba cansada de trabajar arduamente y busqué el trabajo más fácil, que era fingirse el pobre. Y mira cuántos diamantes tengo ahora. O sea, que nos engañaste para hacerte millonaria. Exactamente. Es un buen trabajo. La verdad funcionó mucho porque ahora soy millonaria, literalmente. Mira, mi casa está en la compra con este fraude. ¿Tú qué dices? ¿Le llenamos eso de granadas? Mira lo que tengo en mi mano. Si tú haces eso, créeme que tengo suficiente diamante para comprar mil stacks de dinamita y explotarte toda la casa. ¿No te devuelven los diamantes o te explotamos la casa? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si me dejan los diamantes y los perdono por haberme encontrado? ¿Le parece? Dale, tíralo. Es un buen trato. Morita, Morita. Mira, mira lo que le pasará a tu casa. Es que estamos destinadas a ser amigas, Morita. Y como estoy salvándote, deberíamos compartir esos diamantes. Y digo, digo, vuélvelos. Espérate que me están llamando el celular de Timo. Timo, contesta el celular, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan por ahí? Hola. Bueno, cuélgale, cuélgale, cuélgale. Ya está, ya está. Mira, te reparto estos diamantes para ti. ¿Cómo? Timo, sal de aquí. Timo, sal de aquí. Timo, sal de aquí. Ahí está, ahí está. Sal de aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Váyase. Bueno, vente, ahorita, sígueme. Veme, veme. Veme. Tomamos aire por aquí. Hay que fingir que ellos creen que lo lograron. Ese humo se va a ir en un ratito. No te preocupes. ¡Ahorita te estás muriendo ahí! ¡Ven aquí! ¿Qué te vas a hogar? Toma aire conmigo. Por Dios, Rubi, ven aquí. Ah, mira. Bueno, vivamos la vida. ¿Qué encantado? Sí. Quedémonos aquí. Ya triunfamos. ¿Quieres que te cuente mi método de fraude para que también generes dinero? Cuéntame, cuéntame. Y eso que con ellos es fácil. Solo tienes que ser.